Hola muy buenas Ya empezamos bien Hola muy bien Hola desde Viena Hola muy buenas, bienvenidos a CleanFill Hoy os vamos a enseñar un efecto interesante Y bastante sencillo de hacer Si seguís nuestros pasos Os dejo con el vídeo Hoy en Pasión de Codornices es Antonio Rodríguez como el de mantenimiento Javier Lozano como el empresario Con la colaboración especial de Adelaida Gutiérrez como la condesa Pasión de Codornices Para este efecto necesitaremos prácticamente dos cosas Las máscaras, que ya habíamos hablado de ellas en el vídeo anterior Y el efecto trazo Para esto os dejo con Adelaida Con José José Toma uno Del vídeo dos Acción Hey Lo primero que tenemos que hacer es escribir el texto que queramos animar Una vez En el fuego de la fuente Lo primero que tenemos que hacer es escribir el texto que queramos animar Da igual la fuente que uséis porque esto no interfiere en el texto Da igual la fuente que cojáis porque esto no interfiere en el efecto Una vez tengamos el texto escrito Cogemos la herramienta pluma Y vamos seleccionando en el orden en el que queramos que aparezca La peculiaridad de esta máscara es que no hay que completarla ¿Vale? Sino que tiene que quedar un trazo Ahora para buscar el efecto nos vamos a la ventanita de búsqueda Escribimos trazo y lo arrastramos al texto Aumentamos el tamaño del pincel hasta que prácticamente cubra el texto por completo Si vemos que queda texto fuera del trazo Acoplamos la máscara para que quede debajo del pincel Dentro del efecto trazo buscamos la pestaña estilo de pintura Y la cambiamos a revelar imagen original Y ahora vamos a animarlo Seleccionamos el fotograma en el que queramos que empiece a escribir el texto Y activamos el reloj de fin Lo ponemos a cero y avanzamos el fotograma en el que queramos el texto completo Aquí subimos el porcentaje de fin a 100% Si vamos al principio y lo vemos El texto irá apareciendo poco a poco Como veis es bastante sencillo una vez sabes que parámetros tocar Pero este efecto no se limita solo a letras Podéis usarlo para otro tipo de máscaras Pero esto lo veremos en otros vídeos Vídeo en singular Pero esto lo veremos en otros vídeos Es que digo me he quedado con vídeos Hablo regular Pero eso lo veremos en otros vídeos Así que no olvides suscribirte Joder Si lo habías dicho bien Así que suscríbete para ver O no te suscribas Pero ve este vídeo Que a lo mejor te suscribe viendo este Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!